Es posible que alguna vez hayas escuchado que el secreto para poder tener una vida más tranquila o armoniosa reside sobre todo en aprender a relativizar las cosas. En realidad cuando se relativizan los problemas lo que se está haciendo es disminuir la importancia a un asunto cuando se relaciona directamente con otros aspectos. Cuando una persona realiza esto, intenta quitar hierro a las cosas para poder ver las soluciones desde una perspectiva más calmada. Cuando aprendas a relativizar tus problemas te darás cuenta que puedes vivir mejor, con más tranquilidad y armonía y además con más felicidad. La felicidad reside en las conciencias tranquilas y si tú la tienes será más fácil disfrutarla. Pero ojo, relativizar tus problemas no es lo mismo que olvidarlos o actuar de manera irresponsable, para nada. En realidad significa darles la importancia que tienen, ni más ni menos. En la actualidad muchas personas crean problemas donde no los hay o creen que son problemas, circunstancias normales y triviales de la vida. Ojo con eso. Ojo con eso.